Empezaste de muy chicas, Mariana, yo no sabía eso, porque empezaste a los 19 como asistente de producción. Sí, exacto, sí. De María Laura Santillán. Exacto, entré a Canal 13 como una telefonista, en realidad. Empecé atendiendo el teléfono, literalmente. ¿Y cómo fue que empezaste atendiendo el teléfono? Empecé porque yo estaba estudiando, en aquel entonces estudiaba locución y estudiaba periodismo y en aquella época... Con razón, tenés esa boca inmensa y hablás todo así, todo así, articulando. Mira, articulando es una cosa que tu boca con razón, calentás tanta gente, nena, vos. La abro mucho. Y tenés tanto romance. Mi boca muy grande. No, pero la boca grande y lo que es hablando, me impresiona. Yo no te había visto tanto hablando de cerca. A ver, hacerme una locución. Bueno, y entonces te voy, mientras te voy contando, si querés. Mira la cara. Yo estudiaba y un productor del canal, en aquel momento no existía ni las redes sociales. ¿Y no existía el Casting Sabana? Yo supongo que sí, pero en mi caso no hizo falta. No hizo falta, no, no, por suerte no. Nunca tuve que acceder a nada de eso. Qué bueno. O sea, no fuiste acosada por nadie. No. ¿Y vos acosaste? No, tampoco. No soy acosadora. ¿No sos? No, no. Pero sí soy de ir de frente. Si alguien me gusta, voy. Por eso. Pero no el acoso. Claro, claro. Pero si alguien, por ejemplo, si alguien te gusta, generalmente... Se lo demuestro. Se lo demostrás. Porque viste que los hombres con las mujeres que van conociendo, que son del medio, siempre tienen miedo como a quedar o como... Claro. Tendrás de todo como me atrevo. Y generalmente uno, no que termine levantándose en todos los casos. No. Pero es como que vos tenés que dar una especie de approach para que avance. Claro, doy como señales. Animate. Y si no se anima, se lo pierda. Se la pierde él. Bueno, entraste como teléfono esta reina. Bueno, y entonces, claro, un productor estaba buscando gente para participar. En realidad buscaban participantes para el programa de María Laura Santillán, que en aquel momento era la moda del talk show. Vos también fuiste conductora del talk show. Causa común. Claro. Y María Laura hacía el programa en Canal 13 y era para participar en la tribuna. Mirá que loco, María Laura, en el 87 que nace mi hija, fue productora mía de un programa de radio, El Grano de Radio. Ah, mirá. Mirá que loco. Claro, bueno. Ella viste todo como estamos unidos. Y bueno, finalmente yo nunca llegué a estar participando de la tribuna por cuestiones de horarios que yo estudiaba y no podía. Y bueno, me llaman un día para hacer, si quería empezar a atender el teléfono, que había como un hueco ahí de trabajo. Necesitaban cuatro chicas, jovencitas, todas más o menos de la misma edad. Ingresamos y después fui creciendo. Asistente, asistente de producción, productora junior existía en esa época porque los equipos de producción eran muy grandes. Era jerárquico los asuntos. Era jerárquico y eran equipos de producción muy grandes. Hoy la tele se hace como con menos productores, pero en aquel momento no. Éramos muchos. Y así empezaste. Y así empecé, entré a trabajar al canal, estuve ahí muchos años, el programa era muy exitoso, después terminó. Y después muchas cosas. Porque dice profesión. ¿Hiciste de actriz, trabajaste como actriz? Como actriz trabajé para Muscari, así profesionalmente, si se quiere, pero después estudié muchos años teatro. Yo fui siempre muy curiosa. Y muy estudiosa. Y sigo siendo estudiosa. Me gusta. ¿Seguís estudiando canto, arte, todo? Sí, canto, teatro. Teatro estudié muchos años de mi vida y no sé si quería ser actriz. Pero te sirvió para... Bueno, estudió oratoria. Su gestualidad, su oratoria, la mirada a la gente, cómo llegar, todo eso te... Cómo comunicar, cómo decir lo que querés decir. Porque a veces no es importante solo lo que vas a decir, sino cómo lo decís. No, más vale. Para llegar. Más vale, absolutamente para llegar. Para lograr el objetivo. Para llegar y que lograr que seas creíble. O sea, yo te mando una cosa, te miro a los ojos, te tengo que hipnotizar. Total. O sea, me tenés que creer, te tengo que llegar. Y todo eso es... Y además se suma a eso el ángel, ¿no? Porque si no tenés un poco de carisma, hay un montón que habrán empezado con vos. Bueno, siempre vos lo decís y claro. Siempre se quedan. Es verdad. Fundamental. Hay algo que te... Luego, además de, bueno, del trabajo, de la vocación... Es algo que viene con vos y tampoco no sé si tiene que ver con la suerte. La suerte se nos... Tiene siempre un poco de suerte, sí, pero la suerte va más con lo lúdico, con el juego. Pero en esta cuestión es tenacidad, constancia. Sí, constancia. Y muchas veces tenés... Hay gente que tiene mucho talento y no pasa nada. Y la gana el ángel que viene con el de arriba. Y la confianza en vos mismo, ¿no? Sí, la autoestima. Porque eso es importantísimo. ¿Vos alguna vez tuviste autoestima felpudo? No, la verdad es que no. Soy de autoestima alta y a veces tal vez puedo pecar un poco de egocéntrica. Pero bueno, digo, yo elijo ser así también. Porque el ser así me fue funcional, me funciona, me gusta. No es que lo... O sea, lo parezco. En esta especie de toreo que tienen ustedes con nuestro querido Angel de Brito, en el que hay un toreo constante, es como una plaza de toros eso, ¿no? Donde arremeten y salen y él es un gran equilibrador también. Total.